Con el sabor de la música colombiana Con el sabor de la música colombiana La canoa del bareque para llegar a la playa Va subiendo la corriente con chichorro y atarraya La canoa del bareque para llegar a la playa Baila con la luna, habla con la playa Que no tiene fortuna, solo su atarraya Baila con la luna, habla con la playa Que no tiene fortuna, solo su atarraya Que no tiene fortuna, solo su atarraya Regresando pecadores con chocaria pa' vender Al puerto de sus amores, donde tiene su querer Regresan los pecadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tiene su querer El pescador baila con la luna, baila con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador baila con la luna, habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya Regresan los pecadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tiene su querer Regresan los pecadores, donde tiene su querer El pescador baila con la luna, habla con la playa Que no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa Que no tiene fortuna, solo su atarraya Baila con la luna, y habla con la playa Que no tiene fortuna, solo su atarraya Habla con la luna, habla con la playa Que no tiene fortuna, solo su atarraya Ahí estuvo, muchas gracias Una cumbia muy tradicional de este país, Colombia